Puyas a ver This is Trigger Vente conmigo mamita Este ritmo que yo traigo ahorita Lo bailamos como tú lo pidas Aquí nadie abandona la pista Mamacita quiero que te pegue Rapidito entiendo tu quiebre Mamacita quiero que te pegue Rapidito yo entiendo tu quiebre Queima vina, que siaba Mule no, fue su cura Libido y gabo Cuando esa chica me baila Ese movimiento me deja sin hablar Ella no tiene nadie que la manda Yo quiero darle y darle su tanda Vente pa'ca, echa pa'ca No tienes dueño yo le quiero dar Si es que te gusta ya no diga na' Y en la disco de guay yo te voy a robar Mira como baila Ese movimiento me mata Mira como baila Que ese movimiento me atrapa Queima vina, que siaba Mule no, fue su cura Libido y gabo Mañoraba Queima vina, que siaba Mule no, fue su cura Libido y gabo Mañoraba Veo una chica bonita Entrando a la pista Cuando yo la veo Todo se me quita Yo soy su fan Ella es mi artista Y me debilita Se está cerquita Es una loquita Y me quita pecar Me insista Me insista Toma, toma tu bachita Uy Toma, toma tu bachita Uy This is Trigger nuevamente Ya tu sabes Empire Music Buya Surrey Dizze Yeah Yeah Ok, ok Sigue Rigue Rigue tan tan Sigue tan tan Sigue tan tan Sigue Uy Cuando esa chica me baila Ese movimiento me deja sin hablar Ella no tiene nadie que la manda Yo quiero darle y darle su tanda Vente pa' acá Echa pa' acá No tiene dueño Yo le quiero dar Sé que te gusta Ya no diga na' Y en la disco de Guayú Te voy a robar